A medida que las ciudades crecen y se expanden, la demanda de viviendas supera la capacidad de respuesta de los sectores formales. Como resultado, surgen asentamientos en la periferia, donde las comunidades buscan soluciones habitacionales por cuenta propia. La autoconstrucción emerge. En Arquitectura para Aliens, episodio 47. La ciudad autoconstruida. Un diálogo acerca del espacio con el Museo de la Ciudad Autoconstruida y el colectivo Tejido Diagonal. Bienvenidas y bienvenidos. Mientras haciendo en el cable aéreo, el transmicable, durante tres kilómetros y medio, contemplo desde las alturas un mar de viviendas autoconstruidas que se extienden a mi alrededor. Las paredes de ladrillo, los techos, las tejas de zinc, se entrelazan formando un mosaico de colores cálidos y texturas diversas. Las casas, construidas una al lado de la otra, se alzan con orgullo, como testigos silenciosos del esfuerzo y la determinación de las familias que las habitan. Desde el aire, podemos apreciar la variedad de diseños arquitectónicos improvisados, la adaptación creativa a los espacios disponibles y las zonas que hoy son barrios consolidados con infraestructuras que han respondido a las vibrantes prácticas. Un testimonio visual de la resiliencia y la capacidad humana para crear hogar en medio de la adversidad. Y que consolida su historia en su última parada, el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Daniel Zapata, gestor y habitante de Ciudad Bolívar, no se recibe. Yo soy Daniel, soy acá gestor y habitante de Ciudad Bolívar. Contarles que el museo comienza la planificación de la infraestructura con el Transmicable. Cuando se comienzan a hacer los diseños de cada estación, con la comunidad se acuerda que cada estación del Transmicable iba a tener un equipamiento cultural asociado. Y así, con la comunidad se acuerda que esta última estación, que iba a ser la estación Mirador del Paraíso, tuviera un espacio de memoria y un espacio cultural. Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, ilustra cómo las ciudades consolidadas generan dinámicas de periferia que impulsan prácticas de autoconstrucción de viviendas y barrios. Esta localidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, enfrentando desafíos y mostrando una fuerte resiliencia comunitaria que se manifiesta, consolida y plantea nuevas formas de apropiación de este patrimonio en el Museo de la Ciudad Autoconstruida. El museo queda en la última estación del Transmicable, la estación Mirador del Paraíso. Justo al lado de la estación queda el museo. El museo tiene cinco espacios. Cada uno de ellos ocurren distintas cosas. En el primero es la terraza. La terraza es el último nivel del museo. Tiene un espacio de Círculo de la Palabra y un lugar de huertas comunitarias que se vienen haciendo acá en el Museo y el Círculo de la Palabra, que es un espacio que se llegó como a construir con la Mesa Indígena de Ciudad Bolívar y donde confluyen y pues están muchos representantes de comunidades indígenas de acá, de Ciudad Bolívar. Luego está el tercer piso, que es el primer piso que uno entra y por donde uno pues ingresa al museo. Allí hay como tres ideas y todos los contenidos tienen que ver con ellas, que son estigmatización, explotación y resistencia y también hay como unos videos y pues una serie de maquetas que nos explican como las tensiones socioambientales que tiene el sur de la ciudad. El museo es como de abajo, de arriba para abajo. Luego está como el segundo piso. Allí está un espacio que se llama Prácticas Artísticas, que es un espacio como de mucha movida cultural y también invita como exposiciones temporales. Actualmente está la exposición Huellas de Arte en la Guerra, una exposición de paz y reconciliación que se hizo con un grupo desmovilizado del primer acuerdo de paz. Luego está el piso principal, que es la biblioteca. El museo cuenta con una biblioteca que hace parte de Biloret y finalmente el lugar donde nos encontramos, que es el sótano. El sótano tiene nombre, se llama Insistir, Persistir y Resistir y está compuesta por seis instalaciones que se hicieron con la comunidad para hablar sobre historias o momentos relevantes para comprender un poco qué es Ciudad Bolívar. En las ciudades consolidadas se generan dinámicas de periferia que conducen a la aparición de estas prácticas de autoconstrucción, desarrolladas como resultado de factores como el crecimiento demográfico, la escasez de vivienda, la migración interna y la segregación socioespacial. La oficina de arquitectura Tejido Diagonal estudia desde su práctica profesional estos fenómenos y acciones en el territorio. Yo soy el arquitecto Andrés Daza, soy cofundador y coordinador de Tejido Diagonal. Y bueno, digamos, como para entender como este tema de la expansión urbana y cómo es que empiezan a consolidarse estos bordes urbanos. Entonces, digamos, nos remontaríamos a esta parte de cómo es que se empezaba a planificar la ciudad en un momento, que era a partir de las personas que vivían precisamente ahí y pues a partir de los hijos de sus hijos. Sin embargo, no se consideraba pues quienes iban a ser las personas que llegarían, que en este caso pues a lo largo de Latinoamérica han sido estas personas que han sido bien sea afectadas por la violencia o por este factor económico que los obliga a trasladarse hacia estas metrópolis en donde pues tienen, comienzan a tener pues estas partes de facilidades como al tema laboral, educativo y que de alguna manera como que tratan de integrarse a este tema de la vida urbana. A través de la autoconstrucción, las comunidades buscan satisfacer sus necesidades habitacionales, dando lugar a una transformación urbana y arquitectónica caracterizada por la improvisación y la adaptabilidad. Camilo González, de Tejido Diagonal, nos habla de los tipos de ciudad autoconstruidas que pueden identificarse en el país y en zonas de Latinoamérica. Bueno, mi nombre es Camilo González, arquitecto, cofundador y coordinador de la Oficina de Arquitectura Tejido Diagonal. En este estudio que hemos desarrollado hemos encontrado cinco tipos de ciudad autoconstruida. Entonces en la primera, o la más conocida, que es en las periferias montañosas de las ciudades planificadas, grandes ejemplos, Soacha, Ciudad Bolívar, Usme, tenemos también la ciudad autoconstruida en llanuras, donde mayormente también sucede con el uso de materiales del lugar, el uso de la tierra, el uso del barrio. El otro es el asentamiento autoconstruido en Palafito, entonces que son columnas que se asientan en cuerpos de agua como lagunas, ríos, eso sucede mayormente por ejemplo en Santa Marta, Cartagena. Tenemos el asentamiento autoconstruido no convencionales o no deseados. Un buen ejemplo, aquí yéndonos un poco más fuera de Colombia, sucede que hay un asentamiento donde las personas viven en un cementerio. Aquí es algo muy no convencional porque personas viviendo entre los muertos, pues no es algo normal. Tenemos el asentamiento autoconstruido vertical, un gran ejemplo, yéndonos otra vez fuera de Colombia, Venezuela. En la Torre de David, sucede algo muy curioso, en la Torre de David la están construyendo por situaciones que suceden en el país, la gente comienza a asentarlo. Y lo terminan autoconstruyendo. Ellos son los que terminan pasando en las tuberías, terminan pasando, terminando las fachazo, y ellos terminan la hora. Entonces son situaciones interesantes y que la autoconstrucción no solamente sea en las periferias, sino en otros lugares, pues no formales, pero es que se conviene en general y donde se comienza a destacar, pues esa innovación de las personas. Las prácticas de autoconstrucción se caracterizan por su creatividad y adaptabilidad, utilizando materiales locales y técnicas innovadoras para dar respuesta a las necesidades específicas de cada comunidad. En el caso de Ciudad Bolívar, esta historia es particular. Volvamos con Daniel Zapata, del Museo de la Ciudad Autoconstruida. Ciudad Bolívar tiene como varios momentos de autoconstrucción y pues cada momento pues tiene como una materialidad muy diferente. Entonces Ciudad Bolívar pues comienza en los 50 y había la hacienda Casa Blanca y lo chircal. Los primeros asentamientos se vuelven de los trabajadores de las haciendas, ¿no? Entonces ahí había pues el restante de las casas que habían en ese momento, principalmente madera y ya luego en los 80, pues también con el conflicto, la mayoría de periferias responde, por lo menos en Colombia, a ese desplazamiento que hubo tanto en los 50 por la pobreza, pero pues luego también en los 80, por esta década tan desa del conflicto armado en Colombia, ¿no? Desde ahí ya llegan nuevas formas de construir porque llegan gente de muchos lugares. Entonces también las casas comienzan a ser construidas de maneras muy diferentes y también acá en Ciudad Bolívar, en el sur estaban los chircales, en Tujuelito. Entonces ahí pues eso fue una fábrica de ladrillos muy importantes para la ciudad. Entonces Charver acerca también, entonces tener como el acceso a esa materialidad también comenzó a hacer crecer esto, pero finalmente la autoconstrucción es muy como heterogénea, ¿no? Es muy diversa y tiene que es eso, como los materiales con los que las personas pueden hacer algo con lo que la gente cree que puede hacer un hogar, pues ahí eso va siendo autoconstruido y va autoconstruyendo lo que ya son hoy en día barrios organizados, como el Barrio del Paraíso, por ejemplo, ¿no? Pero que seguramente comenzaron como los asentamientos que uno ve cuando va llegando el transmicable. El libro Ciudades Radicales, un viaje a la arquitectura latinoamericana de Justin McGeerk, destaca la importancia y el impacto de las prácticas de ciudad autoconstruida en el contexto latinoamericano. El libro explora los desafíos y las oportunidades que surgen con la autoconstrucción, como la necesidad de abordar temas de seguridad estructural, acceso a servicios básicos y regularización legal de los asentamientos informales. Camilo González nos habla más acerca de esto. La autoconstrucción se ha visto como el problema y yo creo que al tener esa visión, por eso nos han dado como soluciones o por eso la ciudad autoconstruida sigue expandiéndose sin ese control. Si ya comenzamos a ver que la ciudad autoconstruida es una fortaleza, podríamos hacer ciudades más integrales y consolidadas. Es decir, la autoconstrucción ha considerado ciertos problemas, pero no es el problema. De hecho, como lo mencionábamos, es esa fortaleza. Esa fortaleza que permite trabajar colectivamente, participativamente con otros y que nos permite organizarnos para autoconstruir, para autoconstruir nuestros espacios y apropiarnos de ello, porque lo importante de la autoconstrucción es que hay un sentido de pertenencia y para ese sentido de pertenencia hay una creación del espacio como un espacio simbólico y para eso se toman dos tipos, que es la transformación y la acción. Por medio de esa acción y esa transformación yo transformo el espacio y quien me permite es una autoconstrucción. Entonces, quiero resaltar un poquito lo que es el libro de las ciudades radicales. Aquí se menciona, el autor menciona, cómo las ciudades o los países deberían no optar como una solución en la construcción de vivienda de interés social, sino cómo la autoconstrucción puede hacer esa fortaleza. Entonces, si realmente no fuéramos construir vivienda de interés social, en los países no alcanzarían a suplir todo eso. Por lo cual, pues las personas ya autoconstruyen, ya es en sus ciudades. Entonces, aportemos en la infraestructura urbana y a partir de ahí ya las personas siguen ganando con autoconstrucción. Vemos esas guías, vemos esas orientaciones urbanas que hacen falta y carecen mucho. En los procesos de ciudad autoconstruida, el rol de la mujer ha sido importante para aportar mecanismos, gestión y fuerza física para la creación de estos barrios. Daniela León, de Tejido Diagonal, nos habla acerca del tema. Las ciudades y los territorios autoconstruidos necesitan más atención y mucho más profesionales que estén interesados en aportar a las comunidades desde diferentes campos y así poder construir ciudades desde el diálogo conjunto y desde una responsabilidad mutua. Ha sido desde nuestra experiencia en la mujer quien ha liderado estos procesos de autoconstrucción comunitaria y quienes junto a la primera infancia han apoyado estos procesos para el progreso comunitario de sus territorios. Por eso también es vital garantizar espacios para que todas estas voces sean escuchadas y tenidas en cuenta. Vamos dando grandes pasos hacia esas ciudades integrales y sostenibles desde todo ámbito, pero aún falta mucha unión en nuestra sociedad para que todas estas iniciativas puedan lograr el alcance esperado. Blanca Pineda, una reconocida lideresa de Ciudad Bolívar y escritora, en su libro Mitos y Leyendas de Ciudad Bolívar, consolida el patrimonio oral que ha hecho parte de la construcción del territorio y su apropiación. Desde su propia voz nos cuenta sus recuerdos del territorio. En Ciudad Bolívar tenemos la representatividad de más de 500 pueblos colombianos. De todos los departamentos. Y la gran riqueza también es que aquí viven de 12 a 14 pueblos desde las diferentes etnias colombianas. Y eso para nosotros es supremamente importante porque Ciudad Bolívar se convierte en uno de los centros urbanos más ricos y diversos culturalmente. Es la que también le da la bienvenida a las víctimas del conflicto, que es el 35% de los que llegaron a Bogotá y llegan acá. Pues nosotros como tejido diagonal hemos estado trabajando en un primer momento con Soacha, específicamente en Altos de la Florida, que digamos es como hace parte de esas montañas que se ven a lo lejos cuando uno va por la autopista sur. Pues nos hemos encontrado que hay mujeres cabezas de bar que son emprendedoras. El tema de la construcción pues abarca muchísimas personas que conocen de estos temas, no solamente maestros de construcción, sino también mujeres que se han empezado a empoderar de estos temas de construcción que muchas veces pues empieza a ver como ese sesgo de que el género o como ese rol que toma la construcción es el masculino. Bueno, pero estando allá, metiéndonos en la comunidad, comprendimos que también las mujeres conocen muchísimo sobre este tema de la autoconstrucción y de la construcción formal y que ellas son las que empiezan a liderar estos procesos. Vuelto de Soacha 1 es otro bar, otra comunidad que se encuentra en el municipio de Soacha. Aquí importante es como esas comunidades resaltan lo que es el patrimonio. Aquí podemos encontrar un patrimonio que se autoconstruyó por la comunidad, como mencionaba, esos espacios simbólicos, autoconstruidos y autogestionados y también que resaltan lo que es la memoria histórica de los lugares. Entonces aquí podemos encontrar como por ejemplo un mirador que ha sido autoconstruido por la comunidad, que ha resaltado todo el nivel pesajístico. Entonces aquí se construyó el árbol de Navidad más grande de Cundinamarca, que se expone obviamente en las épocas navideñas y donde ha llegado más de 6.000 personas a visitarlo. Entonces la comunidad autoconstruyó esos espacios para ser visible y donde han generado ese tema del turismo comunitario regenerativo. Aquí bonito, como mencionaba, el tema ambiental es súper importante porque nos encontramos con uno de esos humedales más importantes que es el humedal San Isidro, un humedal que ha sido protegido y custodiado por la comunidad. Las prácticas de autoconstrucción a menudo se consideran parte del patrimonio cultural y social de las comunidades, fomentando la cohesión social y la identidad colectiva. Aquí Daniel Zapata nos habla acerca de estas prácticas. Ciudad Bolívar es como un tipo de asentamiento que también resulta en un fuerte asentamiento comunitario. Es decir, acá el tejido comunitario ha sido muy fuerte porque es lo que ha levantado la comunidad. La defensa por los servicios públicos, por lo ambiental, por las injusticias, hasta por la exigencia de un sistema de transporte público ha sido como un ejercicio que ha venido desde la comunidad. Por esa misma razón, ¿no? Porque toca construir una casa, toca construirla con el vecino, con la vecina que viene de otro lugar, porque también hay una ausencia del Estado que permite esta expansión no controlada, como le decía el compañero también. Entonces también Ciudad Bolívar ha sido como un asentamiento que ha generado un lazo comunitario y un lazo social muy fuerte y así se sostiene todavía. Como que la organización es lo que mantiene la exigencia del Estado a Bogotá y tal, y cada vez como mayor, ¿no? Como que a medida que va creciendo, porque igual no para. La autoconstrucción es algo que no, que nunca para, todo el tiempo está siguiendo hasta las mismas autoconstrucciones de hace 20 años, siguen autoconstruyéndose. Entonces creo que es como la autoconstrucción genera un tejido social y comunitario tan fuerte que termina levantando una ciudad como Ciudad Bolívar. Excelente. Pues nada, desde la organización comunitaria, desde esos valores, desde todo lo que podemos empezar a entender, las lecciones que nos deja la Ciudad Autoconstruida, las invitaciones para que nos encontremos aquí en este lugar, en el lugar del museo de la Ciudad Autoconstruida, al sur de Bogotá. Verdad, pues agradecerles mucho haber estado aquí en Arquitectura para Aliens y pues podernos abrir también el espacio para el Movimiento Museo para poder grabar este podcast. Muchas gracias. Gracias, qué interesante conversación. Gracias.